El cobre, el níquel o el cobalto, los recursos naturales vinculados con la minería, no saldrán de Extremadura. Esta es la advertencia que ha realizado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a las industrias que quieran contar con la región durante su intervención en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona. La única solución que tienen las industrias que quieran utilizar nuestros recursos naturales tiene que ser instalar las industrias allí, donde toca. Y eso es un hecho diferencial clarísimo con lo que ha ocurrido hasta ahora. Y lo saben. En la ponencia, el potencial económico y logístico de Extremadura, el jefe del Ejecutivo regional aseguró que la comunidad mantiene conversaciones para la fabricación de productos como baterías o semiconductores con los que poder competir y no depender de nadie. Reclamamos para Extremadura la mayor solidaridad posible, es que nos deje competir. Y ahora que tenemos alas, que no nos la corten. Y por eso necesitamos gobiernos que estrensales y lo entiendan. Extremadura cuenta con 4 millones de metros cuadrados de suelo logístico y otros 1,8 millones en desarrollo. Un potencial para captar inversiones con las que implementar su industria, que se ha reforzado con la llegada del tren de mercancías que atraviesa toda la península desde Extremadura a Barcelona y Valencia.